Hablábamos al principio del programa de lo que representan para el fútbol argentino la situación que está pasando en muchos de estos clubes, entre las cuales Independiente también está pasando esa situación tan compleja, tan oscura y tan difícil maquillada ahora por algún que otro triunfo, pero bueno, muchos de los clubes enormes de este fútbol argentino están pasando momentos complejos, más allá de que seamos el equipo o el país del equipo campeón del mundo. En esa situación está el querido Vélez Arfiel y vamos a tratar de meternos un poco en la vida de Vélez para tratar de entender no solo a Vélez, sino también tratar de entender un poco a la actualidad de este fútbol argentino tan complicado, tan difícil, tan oscuro, tan parecido por momentos a la Argentina. Estamos conectados con Gastón Aymaro, que es de la unidad velezana, una de las facciones que ojalá terminen por definir el futuro de Vélez Arfiel en unas posibles y próximas elecciones. Gastón, querido Raúl Vázquez, te saluda. ¿Cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo andás? ¿Cómo anda todo el equipo? Un saludo a todos los oyentes. Te agradezco, mi hijo. Todo muy bien por acá. Vos sabés que, a ver, para empezar, yo empecé diciendo que soy de Independiente, pero la verdad, además de eso, eso tiene que ver con la herencia, yo nací en Camarones y Cortina, entre Cortina e Irigoyen. Toda mi infancia, toda mi infancia estuvo allí debajo de la autopista en las vías cerca de la cancha de Vélez jugando al fútbol. Así que mi recuerdo también está ligado a Vélez Arfiel y a muchos amigos que tienen que ver con esa institución tan querida y que ha sido tan ejemplo. Yo recuerdo, Gastón, que yo era chico y el ejemplo era Independiente, Ferro y Vélez. Te hablo del año 80, más o menos, en esa década. ¿Y qué ha pasado hoy para que estas instituciones, entre ellas, vamos a centrarnos en Vélez, estén como están? ¿Qué ha pasado? Y un poco la dejadez. El que no avanza retrocede. Vélez tendría que haber tomado como otro frío las decisiones y no la decisión por el club. Tendríamos que haber anticipado muchos sucesos y de los cuales no fuimos anticipados. Entonces, hoy por hoy estamos en una situación muy complicada, institucional. Vélez vendió por más de 100 millones de dólares. Mirá. El que incorporó jugadores de poca nivel. El que se dio respetado, los recortados deportivos. Y salió del esquema tradicional de Vélez, que es un esquema formador por esfuerzo. Nos volvimos un club comprador. Vélez siempre ganó campeonatos, inclusive la Copa del Mundo. Sí, sí. Recuerdo que Vélez nunca vendía al fútbol argentino. Vélez no reforzaba, era una política, no reforzaba a rivales. Y eso era también muy interesante. Tenía que ver con la calidad de jugadores de Vélez. Y bueno, tratar de devolver ese modelo que tan grande nos hizo, con normalmente, con incorporaciones realmente de jerarquías, con compuestos que jerarquicen al plantel. Todos sabemos lo que hoy por hoy nos avisa nuestra institución, lo difícil que es nuestro país también. Pero sumado a todo eso, la consultora que está viviendo nuestro país en estos momentos. Para nosotros es muy importante, hoy por hoy, generar nuevos ingresos genuinos de diferentes maneras para poder acompañar y realmente hacer un crecimiento como el que merecemos, porque nos quedamos bastante retrasados en varios contextos. Y uno de esos es la estructura, la estructura de Vélez, porque Vélez es un club grande, con institutos, con educación, con sociales, culturales. Mi sobrino se recibió allí de profesor de gimnasia. Claro, y bueno, la idea es tratar de seguir fomentando todas las disciplinas que hacemos y que nuestro club le aporta a la sociedad. Vélez siempre fue un club con fútbol y no de fútbol, eso fue una gran diferencia también. Vélez aportó mucho a la sociedad en ese sentido. Bueno, seguimos aportando, pero ahora lo más importante para nosotros es el fútbol y justo en el sábado jugamos prácticamente una final con los argentinos. Sí, claro. Todo el enfoque impuesto ahí, queremos ganar, ganar el argentino, y luego vamos a jugar el último partido con Colón. Tremendo partido, ese con Colón va a ser tremendo. Tremendo, es verdad que estamos llevando, Vélez está llevando a cualquier cantidad de gente, nos ha enseñado muchísimo en cuanto a su gente, es muy grande, y por nosotros realmente se hizo muy poco, porque eso es también un tema que vamos a arreglar en los días inmediatos, como también de recomponer la relación que tenemos con la AFAR, que deja mucho que desear. Sí, sí, claro. Pero hoy por hoy los clubes tienen que tratar de hacer acciones diferentes para lograr resultados diferentes, con una política mucho más moderna, dinámica, profesionalismo, siempre a ver, fue cívico. Sí, sí, sin duda. ¿Cómo está la cuestión, Gastón, de las elecciones? Se debían realizar un fin de semana atrás, se suspendieron por una decisión judicial que justamente ustedes pusieron a cautelar por la lista que te postulaba vos, y que no habéis sido autorizada en principio. ¿Cómo está esta situación? Porque la gente de Vélez necesita elegir, ¿no? Y es importante que esto suceda. ¿Cómo está la realidad en ese sentido? Bueno, gracias a Dios ya hay elecciones confirmadas para el domingo 12. Ayer tuvimos una reunión con el presidente de Vélez y nosotros dos candidatos, entonces vamos a esa fecha. Son tres listas. Se ha sido muy difícil, ¿eh? Son tres listas. Tres listas en total. Ok. Se nos hizo muy difícil a nosotros poder participar porque prácticamente somos nuevos en la política, con muchos años de experiencia en lo que es la gestión, y la verdad que estos últimos años siempre es como que fue el desgobernado por las mismas personas y fueron intercambiando de lugar. Nuestra propuesta de proyectos, que todos estos proyectos que nosotros estamos comentando, difundimos en nuestras redes sociales, fueron presentados a la actual comisión para que los puedan ejecutar, por el solo hecho de que queríamos verlo a Vélez en otra situación. Claro. Porque no fueron palabras, fueron hechos concretos. Y ahí nace el espíritu de poder participar para poder realmente cambiar la realidad del pueblo institucional que cuenta o Vélez necesita. Claro. Tengo entendido que ustedes cuentan con un apoyo que para la gente de Vélez representa muchísimo. Decime y confirmame si es así. Tengo entendido que José Luis Chilabert apoya tu candidatura, de alguna manera va a ser un sostén importante en lo que queda de campaña. Esto es así, ¿no? Sí, con José Luis Chilabert tenemos un muy buen diálogo. La verdad que para nuestra institución es unido, ¿no? Vélez necesita de todo, por hoy necesita de todo, porque, como te dije, necesitamos generar diferentes maneras para lograr resultados diferentes y para nosotros hoy por hoy es un capitán, campeón del mundo. También él era muy amigo de Héctor Gaudio, en las listas compartimos con Alejandro Gaudio, que Alejandro es el mismo estilo de lo héctor, un hombre transparente, claro, con empuje, porque hoy es nuestra familia y nos conocemos entre todos y realmente queremos volver a existencia, un club familiar, un club grande, con ese espíritu. Ojalá, ojalá suceda porque, yo insisto, estas cuestiones que tienen que ver, yo recién decía, viste que Huracán dice que junto a San Lorenzo juegan el clásico de barrio más importante del mundo. Yo alguna vez escuché, vos me dirás la sensación, ¿no? Que Vélez es el club de barrio campeón del mundo, digamos, que no todos han logrado esa enorme medalla que lograron en el 94 de la mano de un equipo impresionante que yo he sufrido como hincha de Independiente, que nos han dado una vuelta en la cara. Lo recuerdo muy bien. Varias veces, y recuerdo de chico, la verdad que yo iba mucho a ver Independiente Vélez, porque me quedaba más cerca, después me iba para Avellaneda, pero recuerdo que cada vez que jugábamos contra Bianchi, Carlitos Bianchi siempre nos hacía un gol. Y recuerdo también haber visto el que para mí fue el mejor 3 del fútbol argentino, se llamaba Bujedo. Un enorme número 3, que creo que fue infravalorado, un enorme jugador, y me acuerdo de cruzarme con Marito Zanabria. Bueno, Vélez está muy cercano a mis sentimientos, más allá de que, bueno, nada, mi viejo me hizo de Independiente y así estamos, ¿no? Lo estamos superando todavía en el historial histórico, ¿no es? Bueno, eso hablaremos en otro momento, querido Gastón, no es momento de hablar de eso. Tenemos una actualidad también muy compleja, más allá de que yo siempre digo que las copas nos hacen grandes y que algunos nos critican porque esas copas son viejas, pero bueno, estarán oxidadas, pero las lustramos nosotros y no otros. En ese sentido, Vélez es un club inmenso y ha llegado a la gloria en el 94, y la verdad que ojalá le vaya como tiene que irle. Contanos muy brevemente, bueno, me imagino que no serán muy amigos de Rapizarda, ¿no? Y nosotros, la verdad que somos oposición, estuvimos en muy desacuerdo en todas las decisiones que se han tomado, sin embargo, le hemos presentado propuestas para cambiar el rumbo que estaba tomando las decisiones que lo llevó a la mayoría que estamos viviendo el día de hoy. Y tratamos de construir un mes desde afuera y aportarle, y no quedarnos en el lugar de decir, sino en el hacer. Claro, claro. Y el envío es con un cierto gran propósito de poder cambiar esta realidad, porque tenemos un gran equipo que trabajó muchísimo, y entendemos que ir profesionalizándonos y aportando todos los equipos a esta nueva gestión, con muchos sentidos de pertenencia, la vamos a cambiar, ¿no? Tenemos lugar, ¿eh? Claro, claro. Escuchame, Gastón, ¿qué fecha tienen las elecciones para ir terminando? ¿Está definido eso? Domingo, domingo 12, el próximo domingo 12, de 8 a 20 horas, esperamos a toda la familia... Tiene un padrón de unos cuantos miles de habilitados, me imagino. Sí, hay más de 26.000 habilitados, esperamos a toda la familia de Sanas que venga a participar, y obviamente, y ojalá que ponga su voto de confianza en nosotros, con esta fórmula de Aymar o Gaudio, que realmente estamos convencidos, y con muchas ganas de trabajar por nuestros medios blue, dejando de lado muchas cosas, porque todos saben que no es fácil. Sí, claro, me imagino, me imagino, me imagino. Me imagino, sí, 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 yo me acuerdo de la casa Petraca, que era después el presidente de Vélez, y que estuvo a punto de fundir en una época, porque Petraca no salía del club, así de grande eran algunos. Bueno, mi amigo... Así vamos a hacer la gestión. Ojalá, ojalá. Bueno, te deseo lo mejor, lo mejor para Vélez, que es también lo mejor para el fútbol argentino, y este, nada, nos encontraremos cruzándonos, ojalá, en alguna final, y no peleando por el descenso, que es un tema. Muchas gracias, Raúl. Un saludo a todo el equipo, un saludo a toda la audiencia. Los esperamos el domingo, y nos vamos a ver todavía. Dale, abrazo enorme, querido. Un abrazo, gracias. Nos estamos viendo. Muy bien, era Gastón Aymaro, candidato a presidente por unidad venezana de este prestigioso club de línea.